Seminario Mambarriu, jueves 23 de diciembre de 2010. Buenas tardes. Buenas tardes. Y me imagino que tenéis preguntas, porque quedaban preguntas pendientes de la semana pasada. El capítulo 6 no se terminó, de tiempos de Miyakoda. Entre una cosa y otra, entre otras cosas se interpusieron para escribir y subir, pero ahí está. Para la semana que viene no faltará material, lo aseguro. Bueno, ¿quién quiere empezar? Numeraron a mí. Sí, ¿por qué no? ¿Cómo no? Claro que sí. Ok. Gracias por, en primer lugar, gracias por no escribiendo más en tiempos de Miyakoda, porque en las semanas pasadas me escape con mi vida. Por suerte. Pero, escribe usted el diario de un Semin. Y pienso que tuvo mucho, era muy, muy, ¿cómo se dice? Tired. Cansado. Porque escribe miércoles 23 de diciembre. Ah. En su página. Pero está bien. ¿Ese es de ayer? De ayer. Ah, ok. La verdad era 22. A la una en la mañana, pienso. Era escribiendo. Ya lo, sí. Sí. Ya lo corregiré, gracias. No, está bien. No. En un parte, escribe usted, sin embargo, para la mayoría ignorantes de la pluralidad de mentes que gobiernan, debaten, rivalizan y anarquizan su existencia, el área sigue siendo siempre presente que nunca aparece. ¿Y la palabra que, para mí, era pluralidad? ¿Puedes repetirme eso otra vez, por favor? Ok. Donde dice, sin embargo, para la mayoría ignorantes de la pluralidad de mentes que gobiernan... Ah, ya, 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 ok. Ya. No. Ok. No estoy seguro que eres diciendo aquí. En este contexto, ¿era usando la palabra pluralidad como multitud? O era hablando como dualidad? No, no estoy seguro. Pero en vez de dualidad, pluralidad. O sea, muchas... O sea, el punto es este. En la mente humana no hay coherencia. Generalmente. No hay integración. Entonces... Integración con... Integración. Dentro de la mente. Es decir, las personas pueden amar a alguien y odiar a esa persona a la vez. ¿Solo eres hablando de...? Dentro de una mente, dentro de un cerebro, dentro de un cráneo. Ok. Está el cerebro. Ok. Yo lo escucho. Por ejemplo, si dividimos el cerebro en dos, como hemos hablado, ¿ok? Cortamos el corpus callosum. Ajá. Y ahora tenemos dos hemisferios. Sí. Cada hemisferio tiene su mente. Sí. Con sus... Y los experimentos de Roger Sperry. Ajá. Me acuerdo bien que ganaron el premio Nobel de los 60 y algo, si me acuerdo bien. 70 y pocos, 60 y muchos. Por sus experimentos con pacientes que se habían cortado del corpus callosum, tenían dos... Pues dos hemisferios separados. Ajá. ¿Y qué resulta? Dos mentes. Una del hemisferio derecho, otra del hemisferio izquierdo. Ajá. Cada uno con sus propiedades, con sus gustos, con sus intenciones. ¿Ok? Ahora, típicamente están comunicándose, pero porque se estén comunicando no significa que exista una unidad. No significa que exista, no. Siguen siendo dos mentes que típicamente integran, combinan, comparten información, pero en diferentes situaciones uno puede ser dominante, ¿ok? Eso de una parte, o sea, simplemente cortando el cerebro, ¿ok? Ahí tenemos dos mentes. Sabemos otro tipo de categorización. Sabemos, vamos, de la mente consciente y la mente inconsciente. Típicamente las personas, lo que noventa y tantos por ciento del tiempo nos gobierna es lo que yo vengo a llamar el yo con mayúsculas, ¿ok? Estamos en piloto automático con una linternita que es la mente consciente que tiene algo de idea de lo que está sucediendo, pero en realidad muy poca, hay muy poca, este, capacidad, hay muy poca introspección por parte del individuo de por qué hace lo que hace, por qué ha hecho lo que ha hecho, por dónde va la vida. Entonces, ya tenemos que izquierda y derecha si se parte, inconsciente, consciente, inconsciente y se hace otro, pero hay más, hay más formas de dividir esto que llamamos la mente, ¿ok? Las personas pueden tener, con respecto a otra persona, como dije, una situación afectiva contraria, puedes amar a alguien y querer matarla también, ¿ok? En diferentes situaciones, las personas toman actitudes, opiniones, este, que no son coherentes. ¿Y por qué? Coherentes, no coherentes, no coagentes. ¿Por qué? Porque en diferentes situaciones, los patrones que están activados, que nos inducen a la conducta, al pensamiento, a la emoción, corresponden a otras identidades. A veces las personas, por ejemplo, pueden actuar como su padre. Otras veces, este, más bien influencia de su madre, ¿ok? Etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno empieza a indagar, se da cuenta de que hay una tremenda multiplicidad, pluralidad de mentes, ¿ok? Que están, que son responsables por cómo pensamos, cómo nos comportamos, cómo nos sentimos en un momento dado. ¿Ok? Más cosas. Si dividimos, si al dividir el cerebro quedan dos mentes, que surgen por, simplemente, la división, esa división anatómica, pues, es seguro que cada aspecto, o cada parte del cerebro, cuando corresponden a, este, funciones de localidad, es decir, la amígdala, por ejemplo, cerebral, es responsable por emociones complejas, etcétera. Entonces, esa contribución es como una mente. Cada parte del cerebro tiene un aspecto de mente, de mentalidad, que contribuye a lo que viene a ser la sinfonía cerebral. ¿Ok? Entonces, dependiendo de cuál aspecto de nosotros está más activado en un momento dado, es como estar en una orquesta que está tocando e ir a diferentes lugares, entonces, va a ser los violines, o las flautas, o etcétera, ¿ok? Van a saltar más. Entonces, podemos hacer diferentes divisiones de la mente, ¿ok? Para, para tener un concepto de la pluralidad a la cual me refiero. Uno es, este, consciente e inconsciente. ¿Ok? Lo que, y, fijaros, tenemos la metaconsciencia, que es eso que creamos, lo cual estamos ahora siendo conscientes de nuestra conciencia, es diferente. Dentro del inconsciente, hay aspectos más abajo y que no podemos alcanzar, que están en contacto con, este, procesos fisiológicos, este, autonómicos. Desde, eso es un punto de vista. Otra perspectiva, anatómico. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Diferentes partes anatómicas del cerebro que contribuyen a modalidades de nuestra mentalidad, nuestra mente. Diferente, en ciertas ocasiones, bajo ciertos contextos, uno está más activado, tiene más dominio que el otro. Si una persona está haciendo matemáticas, pues, debería estar trabajando más con el izquierdo. Si está analizando patrones en un tablero de Go, vale, vale, que esté activado el hemisferio derecho. Es otra persona. ¿Ok? A la hora de navegar por el mundo, por ese espacio, diferentes contextos activan diferentes yos. Si uno está, puedes tomar un adulto, presidente de una empresa, donde ahí es capitán o gerente, de pronto le metes en el contexto de familia, donde está papá, mamá, hermanos, primos y tal, y revierte, revierte a más un adolescente, quizás, con sus rivalidades de hermanos, inseguridades con respecto a su padre, a su madre, etc. Clásico. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está el individuo? O sea, ¿dónde está? Pues, no está. Otro punto de vista, para no terminar de confundir, lo que se llamaba antes, desorden de identidad múltiple, ahora se llama, desorden de identidad desasociada. En la cual, la persona tiene diferentes yos. O sea, por trauma, se fragmenta lo que se puede considerar el ego, el yo, se fragmenta. Entonces, la persona, y no es solamente cuestión de Hollywood, no. Trabajado con clínicos, profesores, que nos han mostrado pacientes y como saben. ¿Cuál es la película de clásico, caso clásico? ¿Cómo se llama este Moga? Con multitud de personalidades, no recuerdo. Sé a cuál te refieres, pero no recuerdo. Sí, ok. Y esta persona tenía cantidades de personalidades que salían, salían ahí, en clase, con hipnosis, salían, pum, una niña de 14 años, una mujer madura de X años, diferentes personas. Cada, cada, cada personalidad era el resultado de un patrón general de conducta, de pensamiento, de emoción, que se aferraba en diferentes memorias. O sea, se fragmenta la memoria, se establece otro patrón general de identidad, y ahí dentro de un mismo cerebro, pum, 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 diferentes personalidades. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos, trabajando con esas personas, es tratar de empezar a fundir, unir identidades. Pero, como siempre, o casi siempre en la patología, la patología simplemente es un caso extremo de lo que se ve a diario. Entonces, todas las personas sufren, entre comillas, o experimentan eso en ciertos momentos. El desafío, parte del desafío de realizarse, desarrollarse, es coordinar todo eso a una sola identidad, de forma que exista coherencia, de forma que en cualquier condición, situación, que sea esa persona, no sujeto a diferentes condiciones, situaciones, humores, etc. A eso me refería con pluralidad. ¿Me explico? Sí, gracias. Y yo era confundido, y entonces, yo era mirando, porque yo era pensando que posible era dualidad. Entonces, quiero hablar un poquito de dualidad, si está bien, de dualidad de mentes, en, 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 por ejemplo, en, ah, referendo a, ah, Descartes. Ah, Descartes. Ah, Descartes. Ah, Descartes. Y, y como, como él cree que la mente es otra, es una sustancia, no, 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 que no es fisical. Mmm, que no es fisical, el dualismo de Descartes. Sí, y, y identificada con conciencia distinto del cerebro, y, entonces, por favor, comenten primero en este qué es. Y, y, y después, eh, su, la filosofía del, del Descartes, y como la influencia del, del Dios en sus estudios, que, que cuando él dice que Dios es un, es un, ah, identidad, ah, um, what am I thinking of, what's the palabra? That, that, that God is a, 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 a being, que es, ah, cómo explicar? Bueno, ¿por qué no respondo a la primera parte y vamos por partes? Porque no tengo bolígrafo y estoy atendiendo lo que está diciendo y no quiero perder. La primera era explicar lo que era el dualismo, ¿no? Por favor. Ok. Pues, Descartes, ¿cómo ubicar a Descartes? Descartes es como el excremento que se echó en la sangría y lo arruinó para siempre. Y eso es Descartes. Que Descartes es el gran pecado capital de pensamiento o representa el error, no cabe lo que Descartes representa con la palabra error. Ok. El dualismo es el concepto que según el cual existe el cuerpo, en el cuerpo existe materia y existe otra sustancia, una sustancia porque es etérea, la mente equivalente o aspecto del alma independiente del cuerpo. Ok. Independiente del cuerpo. Ahí está. Tienes algo flotando por ahí y eso es algo, es tu alma, es independiente del cuerpo y es responsable por tu raciocinio. Bueno, los seres humanos, los seres humanos lo tienen, los animales no lo tienen. Eh, gran debate, fue motivo de gran debate, este, en cuanto a si los africanos tenían alma o no, otras razas tienen alma o no. O sea, eso es lo que, esa forma de pensar nos ha traído. Uh-huh. Bueno, históricamente. Por eso te digo, no hay la imagen de un pedazo de estremendo en una sangría, más o menos capta, eh, este, la contribución de Descartes. Eh, pero es, él representa la culminación de la tradición, la combinación de la tradición judeocristiana y lo que es, lo que se convirtió también en la tradición filosófica occidental. O sea, la tradición está, eh, que inicia, pues, presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, y luego la iglesia católica se, se hace con ello, eh, tratando de justificar su teología. Y, ahí tienes a, a Deka, que, eh, según el cual, pues, la mente es algo independiente del cuerpo. Entra, según él entraba, por, por la cabeza, en la glándula... ¿Piñal? No sé cómo se dice en español. ¿Piñal? 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 No, no, no. ¿Piñal? ¿Piñal? Este, y por qué? Porque es una única parte asimétrica y no sabía que, 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 pues, para algo tendría que servir para eso. Eh, y, eh, entonces, eh, todo el concepto de, de la mente es independiente, para el del cerebro. Claro. Nadie toma eso en serio, ya. Cuando decir nadie, nadie que, 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 que entiende algo de estas cosas toma eso en serio, ya. Se ve, se ve evidente. Eh, que alguien se tome, eh, este, algo de exceso de alcohol y vas a ver que, que, que eso entrando en la sangre le afecta a la mente, pues, claro. El cuerpo, o sea, eso ya, pero, recapta la esencia de toda una tradición que nos ha separado, que, 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 que representa y ha continuado representando la separación de, de, de mente y del cuerpo, del alma y del cuerpo. Eh, eh, una, una, una tradición más bien teológica, según el cual, pues, las cosas del cuerpo eran las, lo que nos asociaba con los animales, todos los deseos, los apetitos, etc., malo. Y, las emociones malas. malas. Lo importante es ser la razón pura. Entonces, perdón, un neurocirujano, Antonio Damasio, en su obra El error de Descartes, por ejemplo, trata de estudios y también casos propios de personas con daños a lesiones cerebrales, lo cual no afectaba su coeficiente intelectual, de acuerdo a lo que se medía en un test de coeficiente intelectual, como un Waze IQ test, no le afectaba en absoluto. Sin embargo, estas personas, después de dar las lesiones, su vida fue a pique. ¿Fue qué? A pique, it just crashed. Pero no se entendía por qué, porque su capacidad de razonar, o sea, su inteligencia, según se mide en inteligencia no había quedado afectado. ¿Qué es lo que había afectado? Pues aspectos de su área límbica, de sus emociones. Muy importante eso para poder evaluar, tomar decisiones. Pero la línea de Descartes era que las emociones no importaban. Lo único que importaba era la razón pura, porque la razón pura es la manifestación ¿de qué? Del alma, que es lo que nos conecta con Dios. Es la gracia divina, con la cual, la chispa divina al ser humano que nos distingue los animales, etc. Pues hemos aprendido que no hay ningún lugar en el cerebro que está independiente de razón, de emoción, y todo eso es una porquería. Pero todavía, o sea, estos descubrimientos son cosas de los últimos 15 años, 20 años, o sea, quedan, pues todavía la integración de cuerpo y mente, cerebro y mente, que es la base de las neurociencias, todavía no ha permeado todas las demás áreas del saber, y mucho menos de la cultura en general. Todavía vivimos bajo ese espectro, el legado de Descartes, de este concepto de que hay un dualismo, una separación, la mente por ahí flotando, y el cuerpo. Matas el cuerpo y la mente se desprende y va al cielo y esas cosas. Lamentablemente eso capta mucho la... pues el... el paradigma dominante cultural, y hasta cierto punto, bueno, por supuesto religioso, y hasta cierto punto, este... intelectual, o sea, la intelectual de la... del mundo occidental. Entonces, Descartes, en su famoso pienso, luego existo, lo que estaba tratando es de volver a principios iniciales. Que cualquier filósofo que trata de formular un modelo, una metodología, un paradigma sólido, un paradigma sólido, tiene que volver a principios iniciales. Tiene que cuestionar, y qué es esto, y qué es lo otro, hasta que llega a unos principios y dice, ah, estos son los axiomas, ok, los cimientos sobre los cuales voy a construir el edificio de toda mi metodología. Entonces, él llegó a un punto en que estaba cuestionando su existencia. No sé cómo, y era más o menos argumento así, cómo sé que existo, pues... pues yo siento que existo, o sea, experimento, pero... y si un genio malvado me ha engañado y me hace creer que existo, y en realidad no existo. Entonces, su escape de esa era, ah, pero Dios no permitiría eso. Y, pues, los tiempos y eso, aceptaban ese... ese argumento como una salida de esa situación. Absurdo que es, por innumerables, este... puntos. No establece la existencia de Dios. Es como decir, tienes un invento, y estás tratando de patentar un mecanismo, y dices, ah, aquí, y ahora, acontece un milagro y funciona. Pues, aunque espérate alto, nadie te va a dar una patente que tiene un milagro, ¿ok? No, no funciona. Pero, en aquellos tiempos para Descartes, este funcionó. Y... el pienso, el pienso, el pienso, luego existo... pues, eso, si os dais cuenta, evita la cuestión de... siento, luego existo. Y si no estoy pensando, simplemente estoy sintiendo una emoción. Dolor. Puro. Dolor. No estoy pensando nada. Simplemente mi mente está llena de dolor porque me acaba de cortar, o lo que sea. Y... sabes que existes. Cuando te duele algo que esté mal a ver, sabes que existe, pero no. O sea, entonces, en realidad, pues, soy consciente. Ok. Luego existo. No pienso que luego existo. Pero, entonces, ah, más o menos ese es el, el asunto este de Descartes. Como os habéis dado cuenta, no soy un gran fan. No, pero, pero era interesante que como, como dices, en sus tiempos del siglo XVII, que sus pensamientos eran como... si, 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 si este mente era un cre... sus meditaciones, él dice que este mente es una creación de Dios. sí. Y es interesante porque él, que el primero... He descarta sus beliefs en todas las cosas que no son absolutamente certain. Sí, o sea, él descarta todo lo que no pueda ser seguro. Lo que él no pueda confirmar, lo descarta. Por eso trata de hasta cuestionar su propia existencia. Pero claro, a Dios no lo descarta. Sí, porque en estos tiempos la creencia en Dios era muy profunda y eran todas las cosas, las ciencias y todos. Porque sus meditaciones más o menos eran bien, con excepción de este factor de Dios adentro de sus meditaciones. Sí, sí, sí. Es cierto. Pero ahí es donde ves la limitación. Cuando uno no puede salir, no puede escapar que de un punto de vista esté fijo. Sí, porque eso era algo que él no estaba dispuesto a cuestionar. Ni siquiera, solamente ni siquiera se lo preguntó. Ni siquiera se preguntó si era o no. No, eso era fijo, un dado. Y trató de formular un pensamiento con este axioma que era incuestionable. Es igual que cuando durante siglos se había decidido que el movimiento de los astros tenía que ser de acuerdo a la figura más perfecta, que era el circo. A pesar de que al observar las observaciones, cambios de temperatura de estaciones, causaban muchos problemas. Estaban aferrados al circo y tardaron mucho tiempo hasta que llegaron a la elipse. Ah, pues, ¿por qué? Porque estaban aferrados a esa idea y no podían soltarlas. Por eso es tan importante cuando uno está haciendo investigación de cierto tipo, soltar, estar dispuesto a soltar todas esas afirmaciones. A priori, soltarlas y comenzar a ver, y esto, y esto, y esto. Tener mucho cuidado con lo que uno simplemente va a traer a introducir como un hecho, una verdad absoluta. Y no someterla a ese proceso de cuestionamiento. Pues sí, era interesante en su caso porque sí, con el poder de la iglesia en estos tiempos, y ahora también todavía, pero era muy profundo en sus tiempos. Ah, todavía se ve, por ejemplo, durante siglos, hasta la fecha, gran parte de la psicología estudia la mente independiente del cerebro. Bueno, la novedad ahora de las ciencias neurocognitivas afectivas, que es cuestión de hacer 10 años, 15 años, como dije, esa novedad. Lo cual deja a gran parte de la psicología completamente fuera de moda. Que ahora mismo, en lo que cuenta, si uno no tiene una teoría, si la teoría que uno tiene acerca de la mente, no tiene una base en las neurociencias, o sea, en cómo funciona el cerebro, pues la verdad no tiene validez. Es interesante, pero no tiene validez. Hay que convalidarlo de acuerdo a que esta es la carne, o sea, los circuitos, cómo funciona el cerebro. Decir, bueno, esta es mi idea de cómo, ah, vamos a volver al cerebro mismo, y por menos tener una idea, algo en la cual se puedan establecer experimentos para comprobar o descomprobar. Que ese era un problema de, por ejemplo, de Freud y sus teorías. No hay forma de comprobar o descomprobarlo. Entonces, ni siquiera califica como una teoría. Si no se puede, es como Dios, Dios no es una teoría, porque no se puede comprobar. Pues dices, ah, pues, Dios existe porque, ah, pero no puedes, existe porque no puedes comprobar que no existe. Eso no es un argumento. No. También existe Santa Claus, entonces, y la Madrina, y todo lo que a uno se le antoja. Cuidado con Santa Claus. Bueno, ok. Es otra cosa. Estamos a 23 de diciembre. Ok, gracias, George. A usted. Más preguntas. No sé, yo hice el aboréctio, harías que... De principio, hablando sobre los hemisferios del cerebro, que se enfoca en el izquierdo, que se enfoca en el hemisferio derecho. A mí me gustaría saber, hablando de, inicialmente, que una persona puede tener un sentimiento de amor y al mismo tiempo puede tener un sentimiento de odio hacia la misma persona. ¿Esos dos sentimientos vienen de los diferentes hemisferios? No, no, no. Eso es otra forma, no. Porque un hemisferio es el que maneja las emociones, ¿no? No. No, 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 no. O donde se registran las emociones. Todas las emociones... O sea, hemisferios... Para empezar, un hemisferio controla la parte contrapuesta del cuerpo. Gracias. ¿Vale? Y tienen cierta especialidad en cuanto a funciones. Típicamente, no siempre, pero típicamente, para la persona que es derecha, el lenguaje está en el hemisferio izquierdo. Para personas que son ambidiestras, entonces, este lenguaje puede estar en otra parte. Y es interesante luego estudiar la arquitectura de estas personas, este, que causan interesantes sorpresas. Pero, no, estamos hablando de funciones. En cuanto a emociones, pues el sistema límbico, por ejemplo, está representado en ambas partes y sí se conecta. Tal vez el corpus callosum tiene esa conexión. Pero, lo que sucede es que el cerebro, al contrario que la comunicación, comunicación es lineal. Mis palabras van una detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. El mundo real, ok, es lo que se llama el tiempo real. Todo está sucediendo a la vez. El cerebro está sucediendo, en muchos lugares está sucediendo a la vez. Entonces, no tiene que haber necesariamente un consenso entre una posición hacia una persona. Puede suscitar diferentes conexiones para dar resultados diferentes en diferentes momentos dados, o, tal vez, incluso en el mismo momento. ¿Cuántas personas no han, no han, no han, no ocurre demasiado, no ocurre con mucha frecuencia, pero a veces, creo que casi todo el mundo, en algún momento de su vida, y esto es más, este, el género femenino que el masculino, se ha encontrado con que llora y ríe a la vez. Emociones opuestas, pero, como dicen, un perro puede rascarse porque tiene pulgas y garrapatas a la vez. O sea, no tiene que estar solamente una emoción o la otra. Típicamente, una domina sobre la otra, pero depende de emociones. Por ejemplo, voy a dar este ejemplo. Todos tienen mamá, ¿no? O han tenido mamá en algún momento. ¿Sí? Ok. Pensad en un recuerdo en el cual estabais contentos con vuestra mamá. ¿Ok? Ahora pensar en un recuerdo en el cual estabais enojados con vuestra mamá. ¿Ok? Ahí está. Sencillo. Sencillo. ¿Espacio de qué? Unos segundos. Es el reflejo de las diferentes circunstancias que se viven. Pues depende de lo que... Y simplemente, nada, ninguna circunstancia que ha cambiado. Estamos, estáis sentados en el mismo lugar. Simplemente, reparando en memorias. Ahora, tenéis a esa madre delante. Dice algo. Comenta algo. Suelta algo. Apreta un botón. Y eso puede conectar a, no solamente una memoria negativa. Toda una lista de memorias negativas. O positivas. Y un instante. Y un instante a otro. Dejas de querer a tu mamá. No. Pero en ese momento no es tu persona favorita. Y se quitó a sí misma de tu lista de navideña. Y ya está. La mamá no estás en la lista. ¿De dónde provienen las emociones? Sistema límbico. También, bueno. Tenemos... Date cuenta que el cerebro humano ha evolucionado durante miles de millones de años. Y en ese proceso evolutivo hay aspectos que compartimos con otros animales que no continuaron la evolución del sistema nervioso central, como los reptiles. Y luego, pues, más desarrollo y tenemos cosas, entonces tenemos lo que se pueden llamar emociones muy básicas, muy primitivas. Y algunas más desarrolladas, etc. Todos en un mismo cráneo. La neocorteza, neocórtex, este, es algo nuevo. Es algo que vino a evolucionar mucho, mucho, mucho más tarde que las otras estructuras. Entonces, pero es responsable por nuestro pensamiento racional, con el cual nos gusta identificarnos. Entonces, ¿qué pasa? De hecho, hay una disyunción, disociación entre lo que estamos sintiendo y lo que pensamos, o nos gustaría pensar lo que estamos sintiendo. Nos gustaría pensar que somos racionales, que tenemos sentido. ¿Por qué? Porque la conciencia está más asociada con esta parte de aquí frontal, que es nueva, la corteza frontal, para pensamientos racionales. Ahora, el resto del cerebro es bien antiguo. Compartimos, ¿qué? Con animales como el cocodrilo. El cocodrilo no tiene emociones muy, o sea, no hay moralidad ahí. Ahí, tengo hambre como, y ya está, ¿ok? O la serpiente, ¿ok? Está en medio, pico. Entonces, eso es otro ejemplo de la pluralidad. Porque el cerebro no, no, el cerebro de la evolución no es como el diseño de un sistema de informática. O sea, llega un momento, Microsoft, Oracle, lo que sea, programan algo. Y llega un momento en que, ah, ¿sabéis qué? Esto es una porquería. No podemos hacer más cambios, ni parches, ni nada. Hay que borrarlo y empezar a diseñar de cero. Tal vez se pueda rescatar algunos módulos, ¿ok? Y se... Pero no, la evolución no es así. La evolución es algo, se añade, se añade. Ah, el ambiente ha cambiado. Pues a través de mutaciones, saber qué es lo que sale, qué es lo que sale, qué es lo que sale, que se adapta y se propaga en la especie. ¿Y qué es lo que sale, que se adapta? Ah, el ambiente ha cambiado demasiado y no hemos podido cambiar. Ups. Se acabó. Y vas al museo. Como un neandertal. Y el dodo. Y el dodo, o sea, sí. Entonces, ahora, para las otras estructuras, pues algunas sí, con el tiempo, van desapareciendo. Pero los vestigios están ahí. Por eso tenemos la extensión de la columna vertebral, lo que viene a ser el legado de un rabo. ¿Ok? No nos sirve nada. El apéndice. El apéndice es un fastidio. Para ciertas personas, en un momento dado, te revienta y te puedes matar. ¿Qué está haciendo ahí? Ah, pero para los primates, para los gorilas, todavía es parte del sistema digestivo, activo. O sea, hay evidencias de la evolución que quedaron ahí, el legado de nuestro cuerpo, ¿ok? No se puede negar. Entonces, se van añadiendo, se van añadiendo, añadiendo, añadiendo. Entonces, por eso, otra es pluralidad. Ahora, pues tenemos aspectos de nosotros que son propios del lagarto. ¿De qué? Del lagarto lizard. Oh. Quieren nuestras emociones. Algo un poco más elaborado, pues, este, con los pájaros, con otros mamíferos, etc. Con los chimpancés, pero esto de razonar, ¿por qué creéis que es tan difícil cambiar? Cambiar un hábito como morderse las uñas. ¿Por qué es tan difícil? Porque esos hábitos son el resultado desde la mayoría de nuestra evolución, conductas, ansiedad, fe, bondad. Trata de emplear la corteza, la neurocorteza, no sé cómo se llama, neocortex, no sé cómo se llama, ahí voy a tener que buscarlo. Trata de usar eso para cambiar ciertos hábitos. No funciona. No funciona. Si no, casi medio millón de personas en Estados Unidos no morirían, ¿ok? de consumir tabaco. Somos seres bastante estúpidos. Ahora, tenemos esta corteza que nos hace creer que somos inteligentes y, sí, pues podemos inventar cosas. Pero hay mucha, como digo, la pluralidad dentro de aquí que no hemos llegado a comprender como especie. Más preguntas. Yo tengo una pregunta. ¿Estás sin fecho con eso, Raúl? ¿Qué? 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 Yo creo que yo creo que quiera que le dé detalles o no, o si no, otra me tardaría aquí leyendo, ¿no? Este, más, pero en alguna parte de esta bitácora del día, pues, del día de diciembre comenta eso, la imaginación es más importante que el conocimiento. Entonces, puede elaborar al respecto, normalmente el ser humano usa el conocimiento, ¿no? Para, pues, para resolver, etcétera, etcétera. Pero la imaginación es más importante que el conocimiento. Es la función que usted hace. Si no usáramos la imaginación, no podríamos resolver problemas. No podríamos crear algo nuevo. Conforme las especies de homínidos empezaban a desarrollar esta capacidad de imaginar, se ve un aumento en la novedad de artefactos. Ok. No me acuerdo si era Homo erectus, que durante casi, no sé cuántos miles y miles de años, usaba el hacha de mano de la misma forma. Tengo que repasar a ver cuáles eran los nombres. Pero, misma. No se le ocurrió, o sea, con la mano, no se le ocurrió, no se le ocurrió, este, atarlo a un palo. No. Conocimiento, lo que conocía. Que es la imaginación. Y más allá de lo que ves. Y crear una función nueva. Sí, usando lo que ves. Usando lo que ves. Usando el conocimiento. Pero, a través de permutaciones, combinaciones y alguna mutación de ese conocimiento, crear algo nuevo. La captividad, precisamente, sale de la imaginación. Es un fruto de lo que ves. Esa es la clave. Esa es la clave. Y este, precisamente, precisamente, en el capítulo 6, este, se habla de esta situación interesante. No voy a, no voy a, no voy a, no voy a delatar todo, pero, eh, el ser humano comparte con los animales emociones. Con, con los depredadores, compartimos esa capacidad de matar. En realidad no hay gran problema. Ahora, también, con los animales sociales de dominar y el impulso a tratar de ascender en la cadena jerárquica. Pero, a diferencia de los animales, matamos a nuestra propia especie u otras, con una casualidad, tremendamente sencilla. ¿Ok? Y, a diferencia de otros, de los demás animales, subyugamos hasta miembros de nuestra especie, también, con una indiferencia. Y esas capacidades surgen, precisamente, de nuestra imaginación. Bueno, porque, podemos, eh, sobrepasar, límites, programas biológicos, con interpretaciones abstractas. ¿Ok? En cuanto a, ahora, nuestras emociones. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no nos sentimos amenazados cuando la despensa empieza a vaciarse. Ya, aunque esté llena, nos sentimos amenazados porque nos imaginamos qué pasa dentro de cinco años si no tenemos bastantes miles de millones de dólares en la cuenta. Hablo por Bill Gates, no por mí, por supuesto. ¿Eh? Entonces, nunca hay bastante. ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasa? Las cosas tenemos, compartimos con los depredadores el matar para sobrevivir. Pero la imaginación nos lleva a interpretar de otra forma en qué consiste sobrevivir y qué justifica el matar. Compartimos con animales sociales, jerárquicos, el impulso a ascender en la cadena de dominancia. Particularmente, particularmente, los varones. ¿Por qué? Porque si no ascendemos, pues no, 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 no. Es una programación biológica. No ascendemos, no tenemos hembras, no propagamos nuestro código genético. Salvo tanto la antropología como la biología molecular, que es un impulso primordial, fundamental en el varón de nuestra especie. ¿Ok? Ahora, con nuestra imaginación, de pronto interpretamos en qué consiste, cómo se satisface esa necesidad de ascender, de dominar. Y la podemos llevar hasta subyugar, esclavizar a miembros de nuestra propia especie, a justificarlo, interpretar la realidad, interpretar la humanidad de otras personas, razas, etc., para justificar lo que estamos haciendo. De ahí, de ahí que tenemos, son los únicos que tenemos estos conceptos como la moralidad, la justicia, los derechos, el bien y el mal, etc. Sí, la imaginación, bueno, puede ser como el gran aliado para resolver situaciones, como también puede ser pues el gran enemigo, ¿no?, y que lo mantenga a uno esclavizado, estercado. O sea, la misma herramienta puede ser gran aliado o gran enemigo, pero es una herramienta que normalmente, bueno, no la usa el ser humano a su beneficio, la gran mayoría del ser humano pues, no crea nuevas maneras de interpretar, como usted lo comenta. No, porque está sujeto a los impulsos, a nuestros impulsos animales. Si a un perro le azotas la primera vez, porque si nunca ha sido azotado, y esto es fácil de ver en un perro, si ha sido azotado, lo pones un palo y se levantas. Si el perro no se mueve, es que nunca lo han pegado con un palo, o por lo menos nunca lo han sometido, no lo han brutalizado con el palo. Si levantas el palo y de pronto el perro, ok, se achanta, ya sabes, ah, ok, a ese perro le han pegado. Ahora, el perro responde al palo. Nosotros, nuestras emociones son propias de perros, emociones más básicas. Ahora, imaginamos en qué consiste ese palo, y reaccionamos a esa imaginación. No a la realidad del palo, sino a lo que imaginamos del palo. Y de ahí podemos justificar todo tipo de barbaridades, bombas atómicas, genocidio. Porque sentimos como el perro amenazado por el palo, pero el perro no puede imaginar. Si no está el palo en la mano, el perro pasa del palo. Si el palo está ahí, si tú estás aquí, pero no tiene el palo en la mano, tranquilo. Si te acercas al palo, ah, el perro empieza... Nosotros vamos más allá de eso. Ah, y si agarra el palo. El perro responde a una respuesta, a una acción a la que está acostumbrado. Si el palo sabe que... Pero nosotros solamente tenemos que imaginarla. No tenemos ni siquiera... Ni siquiera tenemos que vivirla. Ni siquiera tenemos que haber pasado por la experiencia de haber sido palado. Con imaginarla es bastante, es bastante. Ah, ese es el problema con nosotros. Bueno, yo considero que todos los seres humanos utilizamos la imaginación para resolver en algún momento de nuestra vida que no requieren de tener conocimiento para resolverlo. ¿Verdad? A veces no, pues... Es mi opinión. A veces no pensamos qué conocimientos debo tener para resolver esto a lo que me enfrento. Puede llegar un momento en que me tenga que enfrentar a algo, ¿verdad? En lo que no tengo que tener una base científica o un conocimiento anterior o previo a resolverlo. Empezamos por pensar, ¿y esto qué? ¿Cómo lo voy a resolver? Ahí empieza mi imaginación. Manda. Hay una pregunta en eso. No, es una... Observación. Es el punto de vista respecto a la pregunta. Te estaba preguntando porque estoy pendiente del signo de interrogación para ver lo que me toca a mí responder. Solamente eso. Ah, sí. Nada más era mi opinión. Ok. Yo lo decía para que no... Sí, para no perderlo. Para... Sí. Para no perder mi... Sí, sí. Es que ahí es donde yo caigo en esto, ¿no? Por ejemplo, me voy a imaginar cómo lo tengo que resolver. No tengo un conocimiento previo. Que quizás no se refiere a un conocimiento previo, sino de astucia. Y dentro de la astucia está la creatividad, la imaginación y engonar todas las partes. Y resolvemos favorablemente alguna circunstancia de la vida. O creamos desfavorablemente muchas circunstancias. Claro, porque también para deshacer imaginamos. Muchas veces no está al palo. Muchas veces nos sentimos amenazados inapropiadamente. Reaccionamos emocionalmente donde no hay amenaza. Simplemente activamos patrones primitivos inapropiadamente y nos lleva a problemas. Entonces, hay que saber... El gran desafío de nuestra especie es aprender a manejar nuestra imaginación. Y discernir la diferencia, cuidadosamente, entre conocimiento e imaginación. Ok, gracias. Vamos a cambiar de cinta. Vamos a cambiar de cinta. Así. thina Tira kami Tira